Hoy vamos a hacer una rica y sencilla sardina con queso. Tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo unas sardinas que están ya sin la rafa, la espina central, hecha filetes, descamada y limpia. Estas las podéis comprar en los supermercados que vienen así en bandejas pero las podéis comprar en la pescadería y que os las preparen quitándole la escama y dejándose solamente los lomos. Luego tengo aquí crema de queso de untar, lo podéis hacer también con queso partiéndolo en filetes y poniéndole tiras de queso pero yo voy a utilizar para esta ocasión queso en crema, dos huevos, sal, pimienta, palillos y aceite de 0,4. Voy a empezar por preparar y poner la sardina para que vayan macerando en una fuente y le vamos a poner la sal y la pimienta y la vamos a dejar unos 30 minutos más o menos para que tomen el sabor. Ahora le voy a poner la sal y la pimienta. Después las meteré en el frigorífico de aproximadamente de 30 a 40 minutos, ya tiene la sal, le ponemos la pimienta. Esto ya lo tengo como digo preparado para dejarlo ahora de 30 a 40 minutos con la sal y la pimienta pero si tenéis prisa se puede coger y seguir utilizando y poniendo el resto del ingrediente y seguir con la receta. He sacado harina que de los ingredientes que teníamos no había puesto la harina en la presentación, entonces ya vamos a pasarla por un colador mismo para que esté bien fina, para que no tenga luego grumos y la preparamos la harina. Pues vamos a empezar ya a preparar la sardina. En la sardina le voy a poner crema de queso, queso clásico de untar, entonces lo voy a poner extendido solamente en un lateral, esto es como si fuera unos libros de carne cuando se hace y se deja el filete y luego se hace el libro. Esto ahora hay que cerrarlo, si lo hiciéramos con queso digno, puesto crema de untar, habría que cortar una tira y ponerlo en un lateral y ahora esto se cierra así como se ve y entonces le ponemos el palito para cuando se fría ahora que no se nos salga el queso. Le lleva la crema, así he hecho un libro, lo cerramos, se cierra, se le pone el palillo, se clava al fondo y se cierra y queda así. Pues ya tengo los huevos en un plato, le voy a poner un poco de sal a los huevos y batirlos. El siguiente proceso es coger la sardina, pasarlas por huevos para que lo coja bien y luego por la harina, luego se van cogiendo, que lo coja bien, así a pasarla por el colador tapiz queda muy suave y queda muy fina y muy bien. Ya tenemos una preparada, ahora cogemos la siguiente y hacemos el mismo proceso. Está el aceite ya caliente y ahora el siguiente paso es ir cogiendo la sardina y freírla. He puesto una sartén pequeña para no tener que poner mucho aceite y entonces la voy a freír en tandas de tres mismos. Cuando están fritas por un lado se le da la vuelta por el otro, esto es conveniente que el aceite esté caliente pero que no esté a máxima potencia el fuego para que no se nos quemen por fuera y se nos queden sudas por dentro para que la sardina esté bien hecha, mejor a un fuego medio. Cuando las sardinas ya se ven que están fritas por los dos lados, se sacan así corriendo los de aceite y las vamos poniendo en papel absorbente, las ponemos. Mirad que ricas están estas sardinas, ahora lo único que hay que coger y así el palillo se le tira y se saca y entonces ya se coloca en una bandeja en una bandeja. Esto está riquísimo. Esto se puede acompañar con una ensalada o incluso con unas patatas. Pues aquí tenemos ya finalizado para tomar. He puesto un poco de sal a la lechuga y se le puede poner un poco de aceite virgen de oliva y está ya preparado para llevar a la mesa. Aquí este sencillo y sobre todo económico y rico plato que seguro que os va a encantar el sabor de la sardina con el queso. Queda terminado esta sencilla receta que es sardinas con queso. Probadlo, espero que os guste. Un saludo para todos. ¡Gracias!